Música Uy, re diez Pero esto no es para mi Hombre, claro que es para ti Javier Madre mía, estoy abrumado Abrumado, sorprendido Bueno, nuestros clientes ya saben Quien está en el estudio hoy Es martes, toca el rincón verde Después de unos cuantos días sin venir Javier Carela, buenos días No he traído justificante médico He faltado impertinentemente Bueno, hoy es tu cumpleaños Así que felicidades Muchísimas gracias, que sorpresa Pero el regalo nos lo has traído tú a nosotros Con este montón de plantas que tenemos aquí en el estudio ¿Tú crees? Biodiversidad al poder Biodiversidad, es que querías hablar de esto Claro, claro, claro Hombre, porque es que Dentro de estos días en los que he faltado Oye, gracias de nuevo que me estoy emocionando Con lo del cumpleaños feliz Qué barbaridad Aunque son muchos ya a esta edad Se suele esconder el tema Pero no, todavía no Todavía no Bueno, vamos al tema A ver lo que viene ya veremos Eso es Pues uno de estos días en los que he faltado Vamos a retomar el tema Fue el día 22 de mayo Y la verdad es que es imperdonable que no viniera Porque fue el día mundial de la biodiversidad Con lo que te gusta a ti Claro, y uno de los últimos programas que hicimos además Es que estuvimos hablando de eso precisamente ¿Te acuerdas? No sé si recordarás hace tanto ya Pero el día en el que salieron aquellas noticias Con respecto a la ONU y un grupo de expertos Lo hablaste con Javier Exacto Pero te escuché Pues interesantísimo y muy preocupante el tema Acerca de lo preocupante y lo Digamos que delicado que está el tema Y la salud de la biodiversidad en el planeta Un montón de expertos Recuerdo brevemente habían hecho un estudio muy interesante Acerca de que la biodiversidad estaba gravemente comprometida Y que hay un montón de especies Más de un millón en peligro grave de extinción Dicho eso Te diré que bueno El día de la biodiversidad fue un día muy importante Y muy interesante además Para concienciarnos acerca de la importancia Del tema de las especies Y de la biodiversidad planetaria Y yo creo de todas formas Vamos a ser un poquito optimistas Porque durante ese programa que hicimos La gravedad del momento Pues hizo que nos pusiéramos serios incluso Y habláramos de él con un tono grave Pero bueno, hay que ser un poquito optimistas también Y decir que Que yo creo que cada vez la gente está más concienciada Y va tomando más interés Y va siendo consciente más de la importancia de eso Y yo creo que en general Si esto a la gente le preocupa Y lo conoce Y lo sabe A cualquiera que le hablas acerca de la extinción de las especies Pues bueno, sabe por lo menos que está ahí Y un paso más quizás sería Que todo el mundo Hiciéramos porque Los que tienen la sartén por el mango Pues pusieran un poquito más de interés Y le dedicaran recursos Yo creo que eso Es el key de la cuestión Y el dedicarle recursos al tema ¿Qué significa? Pues bueno, vamos a ser claros Los políticos Que se pongan las pilas Y que le dediquen recursos al tema Porque por desgracia en muchos aspectos De lo que se pueden llamar ciencias puras Los recursos brillan por su ausencia Siempre somos los humanos un poquito más prácticos Y todo lo que da Entre comillas Pues es más importante para nosotros Pero las ciencias puras del estilo de la física Tú fíjate si ahora están dedicándole Se le está dedicando dinero a la física Y al estudio de la astronomía Con unas aplicaciones un poco limitadas Pero el día que nos venga un meteorito Y nos haga falta toda esta física Y esta astronomía ya verás tú Cómo de interesantes serán las ciencias puras Y el dinero que se ha invertido en ello Pues en cuanto a la biodiversidad También es muy interesante Y también las plantas son importantes Y lo que dijimos ¿Cuántos tornillos tiene que perder el coche Para que el coche se pare? ¿Cuántas plantas y cuántos animales Y cuánta biodiversidad tiene que perder el planeta Para que el planeta se pare? Ese es el interés de la cuestión En cuanto a la biodiversidad Por eso No hay que pensar en las ciencias puras Como algo inútil Sino como algo muy interesante Y dentro de estas ciencias puras La que a mí me apasiona Que es la botánica Pues qué te voy a decir Te puedo escenificar el problema Incluso con un dato Que es de reciente Acontecimiento Ha salido Hace dos semanas El último tomo Uno de los últimos tomos De flora ibérica Que es un compendio botánico Que quiere ser El culmen del estudio botánico En España Y en la península ibérica Y es un estudio Que nos De forma vergonzosa Todavía en este país No teníamos Prácticamente Todos los países avanzados Disponen de una flora Básica Las floras básicas Son aquellas Donde los expertos De verdad acuden Para informarse Acerca de las dudas O acerca de la biodiversidad En cuanto a botánica Se refiere Y hasta ahora mismo No la tenemos terminada Todavía señores ¿Tú sabes cuánto hace Que está empezada Esta flora ibérica Que empezó El doctor Castroviejo? Más de 30 años ¿Cómo es posible Que una cosa A todo el mundo Se le llena la boca Con biodiversidad Con el interior De todo esto ¿Cómo es posible Que una cosa tan básica Como tener una flora Donde acudir Para dilucidar dudas En cuanto a botánica Se refiere Todavía no esté terminada Después de 30 años Pues yo te lo voy a decir Por falta de recursos Si no te preocupes Que hay suficiente valía Y suficiente calidad humana En investigadores En este país Como para que la flora ibérica No te voy a decir En un año Pero vamos a poner Una cosa discreta 12, 15 años Vale, vamos más del doble A ver dónde se ponen las pilas Y de verdad Le dedican un poquito Más de recursos A estas ciencias puras Bueno, dicho eso Y dicho que estoy muy contento De que haya salido Este nuevo tomo Aunque falte alguno Faltan todavía varios Por salir No sé cuántos años Tardaremos en terminar La flora ibérica Quedan muchos cumpleaños Claro Pero esto es un Para que nos entiendan Nuestros oyentes Es la edita Del Centro Superior De Investigaciones Científicas Y pues es un No es De un autor Aunque nombraba Castro Viejo Que por desgracia Ya falleció Y fíjate tú Que el doctor Castro Viejo Murió de mayor O sea Porque claro Hace más de 30 años Que empezó Cuando Empezó la obra Empezó la obra Pues ya Tenía su edad Y Muerzo El pobre Pues de mayor Porque claro Pasó más de 30 años Bueno A mí se me ha ocurrido Ya enlazar un poco Con Con cosas más domésticas Esto de la biodiversidad El traer aquí Una colección De plantas Para Ver lo variado Y lo bonito Que incluso Nuestro balcón Puede llegar a estar ¿No? Y cuando entra por la puerta Dice ¿Qué traes? Pues traigo plantas verdes ¿Por qué? Totalmente verdes Y te he dicho Una gracieta No, es que la flor Está sobrevalorada Bueno Cuando vienen al garden Y la gente está interesada En cultivar plantas ornamentales Sobre todo Se tiran las flores Que mira por dónde No tienen una utilidad directa Sino cultivar Nuestra alma Y nuestra sensibilidad ¿Entiendes? Pues Volvemos a lo mismo Pues Las plantas verdes Están Infravaloradas Y señores Son muchas Muy diversas Muy interesantes Y muy bonitas Muy bonitas Las que has traído Son muy bonitas Y además Muy fáciles de cultivar Son facilísimas Yo siempre he dicho Que es mejor Una planta verde En buen estado Que es sencillísimo De mantenerla Que una planta de flor Un poquito mal cuidada Que son más complicadas Normalmente Y aquí te he traído Unas cuantas Unas esparragueras Por ejemplo He traído dos tipos De esparragueras Las esparragueras Prenjeri Que es un tipo De esparraguera Que es esta Que se emplea Tanto como trepadora Porque puede llegar A apoyándose En algún soporte Hacerse bastante alta O como colgante Es una planta Súper fuerte Tiene un rizoma Grueso Que impide Que incluso Con un accidente Desaparezca Porque simplemente Si tenemos un accidente Grave Te voy a decir Grave Incluso un mes Sin regar Por ejemplo En verano Un accidente grave Un despiste serio Pues bueno Ya tiene unos rizomas Más gruesos Es muy plumosa Es muy plumosa Como su propio nombre Indica Y es muy He traído Plectarantus Incieso Que es un pariente De la planta del dinero Que todo el mundo Parece que conoce La planta del dinero Sencillísima Esta además Tiene el atractivo De que huele He traído Un Sedusie Boldi Que es una planta Crasa También muy fácil De tener He traído Una menta Que fácil de cultivar Es la menta En un balcón Y encima Nos podemos preparar Un mojito He traído Una tradescantia Es una planta Que a lo mejor Conocen la mayoría De la gente Como amor de hombre Y he traído Una planta De color rosa Y bueno Biodiversidad al poder Señores Y quien quiera más Que se acerque a Grojardín Ahí estamos Muchísimas gracias Javier Hasta la semana que viene Esperemos ¡Gracias!